a mí, te hace muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti, entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos. Restaurante La Especial, desde 1952, una tradición familiar en Tijuana, con sus famosísimos tacos al vapor y los más sabrosos platillos mexicanos. Además de sus desayunos, comidas y cenas, nos están ofreciendo una gran variedad de platillos en caldos, carnes asadas y chiles rellenos. Nos esperan hoy, ¿por qué no vamos a Restaurante La Especial? Ellos están en Boulevard Salinas y sus taquerías en Boulevard Agua Caliente o en Avenida Revolución. Restaurante La Especial, una tradición familiar en Tijuana, 686-6258. Y después, ¿qué les parece si nos vamos con este momento especial de belleza y acondicionamiento físico? Con Rosy Montellano, ¿cómo estás, Rosy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí listísimos para trabajar glúteo. Y miren quién me acompaña. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rosy, por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes, compartir esta mañana con ustedes en casa. Y qué más de la mejor manera que haciendo un poquito de ejercicio, disfrutando y empezando la semana con la mejor actitud. Rosy, gracias por invitarme. Yo feliz de la vida. Y yo descansando de hablar, ¿se fijan? No me dejan hablar. Ok, vamos a trabajar en pareja. Tenemos como herramienta un sillón. El sillón está en la sala, ¿verdad? Siempre. Que no tienes mucho espacio, usa el sillón. No lo tienes que mover ahora, como siempre, ¿verdad? Ok, en lo que él está en el sillón, yo te voy a dar opción en el piso, que prácticamente viene siendo el mismo ejercicio, pero diferente altura, diferente opción, que no se te haga siempre aburrido hacer lo mismo. Claro, normalmente cuando estamos en casa debemos de tener herramientas que se nos faciliten para poder realizar cualquier actividad física. Mi consejo como entrenador es que pongas la música de tu elección, la que más te gusta, la puedas disfrutar. A lo mejor puedas bailar un ratito, pero puedas utilizar herramientas como el sillón, Ya está metiendo su técnica de cardio, bailar. Digo, cualquier cosa que sea necesaria para que tú te puedas activar durante tus mañanas, en esta ocasión vamos a utilizar el sillón. Rosy nos va a dar la opción de utilizar el piso. Entonces tienes dos alternativas. A lo mejor un día entrenas en el piso, a lo mejor otro día entrenas con el sillón y puedes trabajar todos los músculos que tú quieras. Pero el día de hoy, glúteo, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece? Estiramos poquito, vamos a inhalar, preparar nuestro cuerpo, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Estiramos. ¡Ah, qué rico! Hoy nomás mi cancioncita. ¿Qué tal? ¿La escuchas, amigo? Punto muy importante. La música que te motive, que tú mismo te pongas a crear, que digas, ¡guau! Aquí sientes la música, el sentir la música está padrísimo. Aunque no sabes bailar como Rosy Montellano, puedes estar en movimiento, tu cuerpo ya estás ejercitándolo, ¿sí? Es lo que necesita el cuerpo. ¿De acuerdo? Inhalamos una vez más. Exhalamos. Tu abdomen, técnica número uno. Tu abdomen siempre tiene que estar contraído. Ejercicio que hagas, no importa. Mira, vamos a empezar, vamos a empezar tú. ¡Ay! ¿Se fijaron qué presumido? Ok, tú vas a hacer glúteo extendido y yo lo voy a hacer en cuatro puntos. Lo único que va a costar ahí es la altura, ¿sí? Ok, cuatro puntos. Recuerda, tus brazos derechito al hombro. Hombro, tú vamos a empezar, vamos a empezar. Diez, 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 ¿va? Éxito. Ok, esta es la altura, estirado. De esta altura, bota. No baja más de esta altura, ¿de acuerdo? Y es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te quedas diez. Y aquí vas a flexionar y regresa. Vas a tirar el golpe con el talón. Vamos, regresamos, diez. Uno, dos, tres. Tu abdomen súper contraído. Cinco, vamos. ¿Ya duele? Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y se queda aquí, firme. ¿Duele o no, Ernesto? Sí, tiene que estar así. Es glúteo, siempre bien apretado. No aprietes la cara ni los dientes, ¿ok? Entonces, ya si te fijas, tengo el talón haciendo fuerza. Ahora voy a hacer fuerza en la punta. Y de aquí vuelvo a botar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Te fijas que Ernesto no mueve su espalda? No hay balanceo. De igual manera, yo. Te quedas estático. Ya hicimos diez. Ahora damos fuerza al talón. Y vamos a flexionar. Uno y patea. Ah, qué rico. Se siente súper agradable, ¿eh? Cinco. Siento que tengo unas pompis grandísimas. Ay, ¿ustedes qué creen? Seis, siete, ocho, nueve, diez. Te quedas y regresas lentamente. Vas a flexionar. Tu flexiona en el sillón y estira. Estás en el piso, flexiona y estira. Si quieres opción, puedes ponerlo en el sillón. Tú, lo importante es estirar. Regresa y cambiamos de lado. Tú te quedas ahí estático. En el mismo lugar. Lo que vamos a hacer es cambiar nuestro pie. Ok, lo que vamos a hacer, recuerda, son aquí diez y diez. Fíjate nomás la punta cómo cambia. Punta, talón. Y empezamos. Bombeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambia el talón. Flexiona. Y regresa. Uno, regresa. La rodilla no pasa de la altura de la otra rodilla. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te quedas estático. Punta. Cuatro, tres, dos. Ahora, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Talón con cuarenta, ¿verdad? Uno. ¿Cómo lo sientes? Dos. Ernesto, ¿ya no lo sientes? Ya estoy subando ya. Cinco, seis. Estoy en ese punto donde mi músculo está tan atrofiado que quiero trabajar más. Ve. Diez, te quedas arriba. ¿Le creemos? Ahorita vamos a ver la sentadilla. Puedes tocarlas. Oh, Kat. Regresa, flexiona, estira. Posición de niño. Y regresa. Ok, vamos a meterle un poquito. Siempre trabajamos, que trabajes la parte de abajo. También es importante trabajar la parte de arriba. ¿Qué te parece? Se muestran las lagartijas con un aplauso bien rico. Perfecto. Y, bueno, no para hombro, para mujer, porque sé que hay mujeres muy fuertes. Entonces, opción A, opción B. Pa. Opción A. Girl. Muchacha, niña. ¿Sale? Excelente. Ok. Cuatro. Tres. Tu opción. A ver, muéstramela. Y yo, niña. Ok. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Ja. Cuatro. Cinco. Ok. ¿Quieres más opción? Vas a levantar. Tú síguela, mi hijo. Ok. Si miras, estoy levantando mis pies en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces, bajo y regreso. Bajo y regreso. Es importante usar un colchoncito. El colchoncito lo dejé del otro lado del estudio, pero sí tenía la intención de hacerlo. Entonces, ¿diez? Diez. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Uno. Si se puede y pasarme el colchoncito sería súper ideal. Ay, porque duele bien rico. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y regreta. Quédate estático. Gracias, corazón. Quédate estático. A ver. Sostenemos. Diez segundos abajo. Mira hacia enfrente. Uno. Son buenísimas las lagartijas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Arriba. Ok. Lo hiciste abierto. ¿Qué te parece ahora en triángulo? Cerrado. Va. ¿Sí? Perfecto. La parte central del pecho. Hacemos lateral. Ok. Yo lo voy a hacer, pero yo voy a hacer tríceps. ¿De acuerdo? ¿Cómo es tríceps? Vas a bajar como que estaciones todo el antebrazo con el codo. ¿Sí? Así. Lento. Uno. Y regresas. Al hacer esto, tú estás levantando y estás trabajando todo tu abdomen. ¿Tú lo haces a primer nivel o qué? Primer nivel para que lo puedan ver. Como si ya son diferentes. Ok. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Uno. Dos. Ay. Tres. Qué rico. Cuatro. Este es para la parte del brazo. Placidita que se nos hace rápido cuando bajamos de peso. Yes. Qué triste. Cinco últimos. Vamos. Uno. Ah. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. Vámonos, hijo. Ay, calla. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y bajo. Bombeo. Vamos. Aquí cerramos. Cerramos. Uno. Vas a cerrar tus codos. Tríceps. Atrás. Ok. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguidito. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uh! Excelente. Chócalo, amigo. ¡Uh! Ok. ¿Qué venimos a esto? Hicimos glúteos. Son dos ejercicios. Los vas a hacer cuatro veces. Si recuerdas, fueron diez de cada uno, dos veces. Ese es un set. Hazlo cuatro veces. Si te fijas, no necesitaste ningún apoyo. Yo simplemente te di opción, te dimos opción de altura, ya sea con el sillón o cuatro puntos. Checa bien la técnica, que no hay balance de espalda. Es totalmente concentración en el glúteo. Cambia nomás la punta y el talón. Y agrégale, en este caso le hicimos tríceps y pectoral. Ay, no lo dejó hablar, ¿verdad? Con material que tenemos en casa. Eso es lo más importante porque hay gente que no puede ir al gimnasio. Y solo utiliza cosas que tienes en tu casa, pon la música de tu elección y disfruta tu mañana empezando a hacer ejercicio. Exactamente, está boceado. Ya lo oí. Pero mira... Te deseo un excelente día, está maravilloso. Vete a caminar a la playa, al parque, donde sea. Es tu cardio. Y haz estos ejercicios. Vas a tonificar muy bien. Te deseo un excelentísimo día y nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Excelente día. Chulo, lo amo. Bye, bye.